La economía latinoamericana y obviamente particularmente la sudamericana y en consecuencia también en China es muy importante lo que acontece en Brasil que es la mayor economía de la región y que sigue mucho lo que ocurre en el conjunto de ella y sin duda lo que está sucediendo en Brasil es uno de los factores que influye en el bajo nivel de crecimiento que se está teniendo y que se estima que se va a dar en América del Sur Son dos cosas las que quiero detenerme en particular Uno es que, o en tres mejor dicho La primera sería la situación de estancamiento podríamos decir que vive la economía brasileña que comienza el año 2013 y que después conduce a que el año 2014 o sea el año pasado haya tenido un crecimiento solo de 0,05% o sea prácticamente no creció y las estimaciones de la encuesta de expectativas que realiza el propio Banco Central brasileño hablan de un decrecimiento este año que estiman en un 0,06% pero ya con cifras negativas Ahora, ese es el primer hecho que habría que tener en cuenta o sea la mayor economía de la región está en un proceso de estancamiento y eso repercute en el conjunto de ella por muchos lados entre otros desde luego por el comercio exterior Un segundo tema es cómo Brasil en este momento busca enfrentar esa situación La presidenta, o sea Dilma Rousseff designó como ministro de Hacienda a Joaquín Levy que es un banquero formado en Chicago y que busca aplicar las políticas que hablando en el lenguaje que se han usado en Chile son las concepciones de los Chicago Bolsa y por lo tanto propicia fundamentalmente en este momento políticas de ajuste fiscal de reducción del gasto fiscal de un 2% del producto obviamente en la dirección de reducir el déficit fiscal lo que está unido por otro lado con políticas monetarias de llevar adelante por el banco central que son de elevar las tasas de interés para enfrentar el cuadro de inflación que simultáneamente la está produciendo porque hay esta situación de estancamiento con inflación la inflación en buena medida está provocada por la devaluación del real que ha sido extraordinariamente fuerte y que tiene el efecto obviamente sobre los precios ahora, estas políticas que se están aplicando que son estas políticas de ajuste si se sigue la experiencia que se está acumulando internacionalmente no reducen, no enfrentan, mejor dicho esta situación de estancamiento sino que tiende a abulsarla está la experiencia de muchos países y particularmente está la experiencia de la eurozona en este momento de las políticas de autoridad y impuestos fundamentalmente a Alemania ahora, lo otro que se sabe que si se da eso si la economía no se recupera si sigue estancado sigue bajando el déficit fiscal que se busca resolver no se resuelve porque disminuyen los ingresos fiscales ahora, esta política que se está aplicando en Brasil que está estableciendo este Ministro de Hacienda es absolutamente diferente a la que se aplicó en el primer gobierno de Irma Rousseff y es claramente diferente a lo que se prometió en la campaña presidencial está más en la línea de lo que presentó su contentor en las elecciones desde la que enlazaría las formulaciones en la silla de derecha este es el segundo tema el tercer tema es que esto se produce en un cuadro del llamado escándalo de Petrobras que es la mayor empresa brasileña y la mayor empresa de la región por lo demás esta es una empresa estatal y en donde se generaron fenómenos de corrupción extraordinariamente grandes cuya magnitud y en esto hay similitudes con fenómenos que hemos conocido aquí dentro de Chile con el caso Penta su magnitud la han entregado personeros ya sea del propio Petrobras o que cumplían la función de intermediario de las operaciones que estaban a realizarse que dieron a conocer todo el que estaba de reforzado y que en definitiva funcionaba sobre la base de que esta empresa poderosísima que es Petrobras clave en la economía brasileña que por lo tanto constantemente está resolviendo una gran cantidad de proyectos iniciando una gran cantidad de proyectos estos proyectos se entregaban fundamentalmente a determinadas empresas de ingeniería de construcción que elevaban los precios a cobrar a Petrobras por lo tanto generaban un ingreso extra y eso es lo que estuvo operando por el sal según las denuncias que hicieron estos personeros que entregaron la información y que es lo que tomó el fiscal general de Brasil ahí digo donde se producen coincidencias con como se han esclarecido en Chile particularmente el caso de Penta y otros que se puedan dar en el mismo sentido ahora de estos recursos que se generaban se calcula que se produjo un excedente de los 3.800 millones de dólares había un porcentaje que se destinaba a los políticos para facilitar que esto caminase sin oposición o se les abriese camino y bueno y el resto buscaba que eran cantidades significativas grandes mediante el lavado de dinero se metían a la economía real para después regresarlo al exterior fundamentalmente entonces había todo un proceso de lavado de dinero y de envío al exterior esa es la denuncia que está planteada ahora en eso están comprometidos una gran cantidad de políticos se habla de cincuenta y tantos políticos o cincuenta cincuenta eran políticos y el fiscal que es que ha acumulado estos datos y que hace la denuncia bueno pidió autorización a la Corte Suprema para poder investigar a los políticos cosa que se les concedió y ahí figuran personajes de gran calado podríamos decir está el presidente de la Cámara de Diputados el presidente del Senado está el expresidente de color de mel que fue que debió renunciar cuando era presidente especialmente por denunciar de corrupción que le unió a renunciar entonces un escándalo de gigantescas proporciones que repercute sobre la situación real de Brasil y se transforma en uno de los factores que influye o activa este proceso de estancamiento ahora este cuadro de Brasil es un factor lo decía al comienzo muy importante en la situación general que vive la región la región de la región de la región CC por Antarctica Films Argentina